Hace unos días el expresidente Álvaro Uribe, ante los medios de comunicación, dijo que él votaría por mí, por Jorge Enrique Robledo, para la alcaldía de Bogotá. A paso seguido, las barras bravas del petrismo, la matonería petrista, salió a mentir y a calumniar diciendo que esa declaración de Uribe era la prueba reina de que yo había traicionado mi pensamiento y que me había vuelto uribista y que por eso era que no había votado ni estaba respaldando el gobierno de Gustavo Pérez. Al respecto de esos hechos, yo he señalado esto. Esa opinión que dio el expresidente Uribe en los medios no me fue consultada de ninguna manera. No tiene ninguna viabilidad porque no le hemos pasado toda la vida en contradicción. Cuando él fue presidente y yo fui senador, siempre estuvimos así. Después como senadores, las dos también hemos estado en contradicción y no hay posibilidad de que yo haga política con quien tengo tantos y tan grandes diferencias. Así que en ese sentido, la actitud de las barras bravas petristas, de esos matones que se mueven allí, pues es una actitud tramposa, mentirosa, calculada para engañarse, que refleja, pues, digamos, una descomposición muy profunda de quienes así opinan. Agregué también que Jorge Enrique Robledo no será candidato en el 2023 a nada, ni a la alcaldía de Bogotá, ni a ningún cargo de elección en las próximas elecciones del 2023. Eso está perfectamente establecido y no hay la menor duda. Pero también he dicho, desde que salí del Senado, que yo voy a seguir luchando. He luchado 30 años antes de ser senador, 20 años como senador y voy a seguir luchando mientras me duren las quilos. Entonces, el año entrante recorreré a todo Colombia, iré hasta el último rincón que pueda ir a respaldar candidaturas que respalden mi partido, que es la candidatura de gente honrada, luchadora, echada para adelante, que quiera el cambio democrático. En la idea de que no es verdad que en Colombia hay dos posiciones políticas, porque hay por lo menos tres. Y somos varias las fuerzas, dignidad y otras fuerzas, que estamos promoviendo esos acuerdos para sacar adelante muchos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en las elecciones del 2021. ¿Están diciendo que la ministra Irene Vélez no entendió por qué le hacían moción de censura? ¿No entendió ni eso siquiera? Pues yo le invito a que escuchemos este audio donde ella, pues claramente con una sonrisa, como pocas veces se le ve en su rostro, expresaba la felicidad que sentía al haberse hundido la moción de censura en su contra en la Cámara de Representantes. Escuchemos. Creo que tenemos claridad de que hay un respaldo total, no solo a la ministra, sino sobre todo a esta política de gobierno y a esta política mineroenergética del cambio. Es muy importante para nosotros tener esta confianza porque significa que estamos haciendo las cosas bien, que la transición energética justa va por buen camino, que tenemos espacio político para seguir construyendo la reforma al Código de Minas y porque estamos seguros de que podemos seguir tejiendo de la mano del Congreso. Este logro es un logro colectivo, es un logro de un gran equipo de trabajo que hay dentro del Ministerio que está jugado porque este gobierno del cambio sea un gobierno para la justicia ambiental y la justicia social también en el Ministerio de Minas y Energía. Pero ¿cuál es el mérito o cuál es el logro si las mayorías son del petrismo en el Congreso? No vemos por dónde. El resultado de la votación de la moción de censura que se produjo el día de ayer fue de 24 votos por el sí a la moción o para la salida de la ministra y 132 por el no. Ella no entendió definitivamente en qué consistía la moción, por qué se la hacían y no se refiere ella a sus propias declaraciones, que son las que provocan el terror, el miedo, la zozobra en los inversionistas que dicen, un momento, ¿cómo puede invertir en Colombia con este tipo de declaraciones donde dicen es que aquí no va a haber más exploración y explotación? Y es una palabra y es lo que dijimos y se cumplirá. Eso es lo que ella no entendió. Bueno, ella no entendió nada del gobierno, no entiende nada de este gobierno, no sabe nada, pero ¿para dónde nos lleva, Dios mío? ¿Para dónde nos lleva? Nos van a dejar sin petróleo y sin gas, sin inversión extranjera, sin recursos para sobrevivir. ¿Quién va a invertir en Colombia en estas condiciones? Vaya usted, vaya usted, sépalo. Bueno. ¿Qué pasa con Juan Manuel Corzo? Juan Manuel Corzo, que no creo que se escriba con Z. Sí, señor, su apellido se escribe con Z, sí, señor, sí. ¿Sí? Sí, es Corzo, es con Z. ¿Qué pasa con Juan Manuel Corzo? Recordemos, doctor Fernando, un hombre de las toldas del Partido Conservador, de las toldas azules, fue nombrado recientemente por el presidente Gustavo Petro como embajador de Colombia en el Paraguay. Eso fue un nombramiento que no gustó en lo absoluto a los petristas. Varios seguidores de Gustavo Petro lo criticaron muy duro a través de las redes sociales. De hecho, uno de los defensores de Gustavo Petro y su política, que es el abogado Miguel Ángel del Río, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter y esto deja ver gran parte de lo que piensa en el petrismo frente a esa designación. Inaceptable el nombramiento de Juan Manuel Corzo como embajador, un hombre que representa todo lo que hemos enfrentado. Pues muy bien, aunque no les gustara, pues el Partido Conservador tiene una embajada más. Así que tienen que aguantarse, porque además el Partido Conservador hoy es partido de gobierno, no es un partido de oposición ni tampoco independiente. Al partido de gobierno, al Partido Conservador, partido de un gobierno guerrillero. Ay, si uno lograra entender este país, si uno lograra entenderlo. Bueno, ¿cuál es la versión de Martín Sombra sobre qué? Martín Sombra es uno de los más sombríos criminales que ha habido en Colombia. ¿De qué da su versión Martín Sombra? Esto de los relatos de Martín Sombra, doctor Fernando, entre la Justicia Especial para la Paz sobre reclutamiento, producen una verdadera indignación. Escuchemos qué fue lo que dijo Martín Sombra en una de esas audiencias. Te siento, yo recibí te siento en el campamento del barrial. Ese era un barrial, ustedes antes era un barrial, porque no creo que ustedes, un barrial le llenaría algo y de todo. Y esos muchachos los tenía un negro que llamaba Omar. Y como yo no, porque sea racista, pero negro ni la bendita noche. El negro no tenía formación de nada, no era ahí, no corran por ahí contra el monte y tomen agua panela. Bueno, yo recojo todos, muchachos tenían condilomas, piojos, tenían venerias, muchas veces una faruca, o sea, un desastre. Yo los recojo y yo seco el campamento del barrial a la pura palabra. Yo les enseñé, ¿qué les enseñé yo a ellos? Yo les enseñé ingeniería militar, explosivos, comunicaciones, enfermería, construir, trincheras, refugios, vietnamitas. Yo salí y quería una fuerza especial. Saqué 300 que salieron para diferentes frentes, bloques. Este relato, doctor Fernando, se publica de manera parcial, no total. Y es la pregunta que uno le haría a la JEP. ¿Por qué razón solamente publican unos apartes de lo que dicen estos sujetos cuando comparecen ante sus despachos? ¿Por qué no lo publican completo? Son horas y horas de testimonio que debiera uno tener acceso a ellas para escuchar esta barbarie, esto que es un crimen de guerra y que obviamente nunca van a pagar un día de cárcel por ese crimen de guerra, que es el reclutamiento forzado de menores de 15 años. Este señor admite con toda tranquilidad que efectivamente sí, ahí hubo niños entre los 10 y los 15 años de edad que fueron reclutados por ellos. Ah, pero qué maravilla, pero les enseñaron muchas cosas interesantes, como fabricar explosivos, por ejemplo, como hacer tantas cosas indebidas para continuar eso que llaman la guerra. Él era el maestro, el maestro, y lo dice con mucho orgullo, y la JEP lo pone en libertad, porque esa es la justicia especial para la paz que elegimos para que favoreciera a los miembros de las FARC. Son unos farianos disfrazados de magistrados, con toga y birrete que les da la nación. Qué espanto. Martín Sombra, lo escucharon ustedes, ¿verdad? Para que no quede duda ninguna. Bueno.